Pues así terminamos. Vaya pedazo de bloque de deportes que os he traído. Bueno, todo el telediario, todo el telediario. Por supuesto. Gracias, Marcos. Descansa. También ustedes, nosotros nos vamos, pero ya saben que los servicios informativos de Televisión Española no paran más noticias, si quieren, en el 24 Horas, en la web y en Radio Nacional. Ahora les dejamos con el tiempo y luego una nueva edición de Operación Triunfo. ¿Nos vamos a ver Oteros tres? Claro que sí. Venga. Vamos a ver Oteros. Adiós. Adiós. Adiós.